Muy buenas noches, docente, compañeros, me presento, mucho gusto, me llamo Juan Sebastián Muñoz Castillo, tengo hoy 27 años, actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería de Alimentos, voy en último semestre, estoy viviendo en la ciudad de Bogotá, concretamente en la localidad de Engativa y en el barrio La Consolación para ser más preciso. En cuanto a mi historial o carrera profesional, he tenido experiencia en diferentes gremios, desde la parte de las ventas, del sector automotriz, también en la preparación y distribución de alimentos, y actualmente estoy trabajando como practicante de calidad en macro, cursando la materia de la universidad, que es uno de los últimos requisitos para graduarme como ingeniero. Pues, como les mencionaba, tengo diferentes habilidades y capacidades que me permiten ejercer diferentes cargos y desempeñarme en diferentes campos, pero actualmente lo que más me apasiona es la entomofagia y el deporte como tal, la bici. La bici es mi pasión, en bici me fui casi toda la carrera, hasta la universidad, desde donde vivo, y mis expectativas del curso son bastante altas, que me dé esas herramientas y capacidades para potenciar las que ya tengo en cuanto a la elaboración de textos, y que me permita o me facilite poder expresar mis ideas y pensamientos, también sentimientos de una mejor manera a través de los contenidos literarios en diferentes tipos de texto, bien sean textos argumentativos, descriptivos, poesía, me gusta mucho la poesía también. Entonces, pues nada, con muchas ansias de sacarle el mayor provecho a esta clase. Muchas gracias y feliz noche para todos.